Ok, buenos días, estamos por acá en la rosquillería de la tía Lan en la comunidad de Chacalapa Doña Esperanza Mente como punto de referencia, como referencia la ubicamos como la tía Lan en su maravillosa fábrica de rosquillas acá, la encontramos en plena faena Doña Lan puede mostrarnos lo que ya se está trabajando y que pronto irá al horno ahí pueden ver ustedes, estas son las empanaditas, aquí las rosquillas y por acá las deliciosas y famosas viejitas, a estas se les echa el recado antes de entrar al horno Doña Esperanza, para empezar, ¿cuántos años de tradición acá en la comunidad de Chacalapa trabajando este producto deliciosa a base de maíz? Más o menos 40 años con mi mamá, con mi familia y hoy continuamos aquí con mi hija a continuar la tradición de estas fábricas, de estas rosquillas y mis hijos que me ayudan y todos pues aquí estamos unidos trabajando, ¿verdad? Es decir que esto nos ha gustado mucho porque la verdad que sí, hemos salido un poco más allá, hemos salido adelante, hemos tenido nuestras cosas, yo creo que se ha dado cuenta, ¿verdad? Que por aquí ya nuestro molino lo tenemos personal para nosotros, ¿verdad? Es algo de que lo necesitamos, lo necesitamos después y lo tuvimos de comprar y pues con ayuda, gracias a Dios Así es, aquí puede moverse un poquito para acá Doña Lan, aquí ya están parte de los paquetes ustedes pueden verlos, ya están listos para la distribución y más acá, ustedes pueden ver que el horno está en su proceso de calentamiento para que luego entre lo que ya les enseñamos ahí, las rosquillas, las empanadas y las viejitas. Este como nos decía la tía Lan, es un proyecto un proyecto familiar que ha dado mucho, muchos dividendos a la familia y ha podido sacar adelante a la familia adquiriendo su propio molino, un molino exclusivo para la fábrica de rosquillas de la tía Lan. Hablemos un poco acerca de los precios que se manejan en cuanto a las rosquillas que acá se fabrican. Bueno, la unidad de rosquillas, un Córdoba, pero vemos estos paquetes estos paquetes tienen 120 rosquillas, valen 100 Córdobas. Valen 100 Córdobas. Tenemos paquetitos de 20 pesos de 10. O sea, hay de todo precio para que el que nos vaya a ver a través del Canal 40 también va a estar en, allá le participo a la familia también, este video va a estar en YouTube, así que no se asusten si de repente tenemos pedidos del extranjero, aunque Lito nos decía hace poquito que desde Guanacaste, Costa Rica, se pide bastante producto. Delicioso el producto que acá se hace. ¿Qué días están haciendo rosquillas de la semana? Bueno, trabajamos de lunes a miércoles y de viernes a sábado porque descansamos el jueves. El día del Santísimo descansa la familia, pero prácticamente toda la semana trabajamos. La semana de semana trabajamos. Así que hay otras cositas que hacer, por lo menos hacemos el bollornado. Ah, el bollornado en este tiempo de telotes. Entonces eso lo hacemos el día domingo. ¿El día domingo? Después que venimos de miércoles nos ponemos atrás. Ya le ponemos atrás. Tal vez nos movemos un poquito para allá, para donde está Silvia. Ahí está la mesa de trabajo. acá nos movemos. Acá está Silvia. Está un poco nerviosa Silvia, no quería, dice, salir en el video, pero no. Ya le decíamos a Silvia que el hecho de que ella esté acá es definitivamente el poder de Dios. Aquí está. Aquí está. Como pueden ver, Silvia, hija de la tía Lan, por ahí está el popular Lito, Jorge Luis. Bueno, ya no sabemos cómo buscarlo, si por Jorge Luis, por Son Popo o por Lito. Pero bueno, acá está la manipulación. Fuera de grabación le preguntábamos a la tía Lan, cómo era la combinación del queso con la masa. Ella nos explicaba a la tía Lan que es... Libra, libra. Libra de masa, por libra de queso. Así que no se pueden quejar los clientes en cuanto a la presencia del queso en estas deliciosas rosquillas. Que Dios bendiga las manos que las están haciendo definitivamente. Agradecer a la tía Lan, a la familia, a Fernando por habernos abierto las puertas y poder compartir con nuestros televidentes, con los seguidores en nuestro canal de YouTube sobre estas deliciosas rosquillas que se fabrican acá en la comunidad de Chacalapa. Muchísimas gracias, doña Lan.